¡Voy! ¡Voy! ¡Pueden ver el mar! ¡Oh, nunca se ve el mar! ¡Pueden ver el mar! ¡No, hasta ahora! ¡Oh! ¡Oh! si va le calda la benzina prima que te resta seco va a ver tengo appena a pi aspetta si ma les traes puta va a que la benzina es de forma secco va a que la benzina no no